El Sabotaje Petróleo Cerrada la producción de 1.9 millones de barriles por día de crudo, lo cual representa el 68% de la producción total de PDVSA de 2.8 millones de barriles. La economía se vino al subsuelo, pero bueno, no hay mal que por bien no venga, decía Trotsky. A toda revolución le hace falta el látigo de la contrarrevolución. ¡Lancen latigazos! Que nosotros los aguantamos y a cada latigazo responderemos con más revolución. ¡Profundización de la revolución! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!